...habitación para albergar los nuevos usos que yo les mencionaba hace un rato. Entonces, lo que era antiguamente claustro, ya no lo va a ser, sino que ahora todos los pabellones que están hacia el contorno del patio se convierten en usos distintos. Por un lado, un museo de arte de sacro y costumbrista, y por otro lado, hacia mano derecha, están todos los pabellones que se abren hacia salas de eventos. Todo esto bajo un modelo también pensando en la sustentabilidad y sostenibilidad del Piena, porque estas salas de eventos, por supuesto, las monjitas las van a arrendar para eventos del exterior, o sea, no necesariamente seminario, charlas de bautizo, esas cosas, sino que también salas de eventos culturales para la comunidad. Por lo tanto, esas utilidades o dineros que ellos puedan considerar les van a servir para la conservación y la mantención del bien. Las edificaciones de adobe, que contiene este monasterio, requieren de una mantención necesaria y permanente. Es fundamental para la supervivencia de ellas. Entonces, ellas son unas estructuras muy sensibles, y cuando llegó el consultor a hacerse cargo de esta obra, el monasterio estaba muy dañado. La iglesia estaba más o menos impecable, estaba bastante bien, tenía ciertas fisuras en la parte superior, en la coronación de los muros, pero todo lo que era el claustro estaba súper dañado, y sobre todo, post-terremoto del año 2010. Entonces, ahí ustedes ven algunas fotos de cómo se aprecian las grietas verticales, las grietas horizontales, que son totalmente nefastas en las bañilerías de adobe, los revoques perdidos, caídos, y algunos vaciamientos de adobe. Las intervenciones principales en esta propuesta, entonces, fueron una consolidación estructural. Primero había que mantener los muros de adobe, y se hicieron algunas intervenciones del modo de integrar elementos que soportasen y que amarrasen superiormente los grandes muros de adobe de la nave, y para eso se integra una cadena de amarre. Y esta cadena amarre, de alguna manera, para transmitir los esfuerzos hacia los muros y no ser tan invasivo, entonces se genera un exoesqueleto, que es como un conjunto de pletines de madera que va por ambos lados de los muros y que, de alguna manera, afianza esto y queda el sistema amarrado. Dentro de las otras intervenciones que se hicieron, hubo restauraciones de cielos y pavimentos, como lo que aparecen ahí en los corredores, consolidación de la textumbre de madera, la textumbre no se reemplazó, sino que solamente se consolidó, la restauración de puertas y ventanas se mantuvieron todas, pero con un proceso de restauración y recuperación, y reconstrucción de reboques nuevos donde se había caído, con la misma técnica del material, o sea, reboques de tierra con paja. De lo que es el nuevo programa, se instaló ahí salas de uso flexible, o sea, la idea es que sean salas más bien abiertas a todo tipo de uso, archivos de la congregación, tienen un archivo muy interesante ahí, tiendas de objetos relacionados con el museo, un café para el visitante, y oficinas de la administración. Acá ven, por ejemplo, una sala rehabilitada, como sala de evento, con elementos nuevos incorporados, hay una continuación del corredor, hay un respeto por la identidad arquitectónica del bien, pero se incorpora con un elemento nuevo para dejar la prestancia en el fondo de que es una intervención contemporánea y no un falso histórico. El museo, que tiene 1.500 piezas, también va a albergar diferentes salas dentro del claustro y podemos encontrar dentro de estas piezas imaginería, ofrevería, pintura, vestimenta sacra, entre otros objetos del siglo XVIII y XIX. Esta ejecución se está terminando, yo creo que de aquí a fin de año está lista, así que después estaría para que la vayamos a visitar y tengamos la posibilidad de recorrer este maravilloso conjunto colonial. Ahora, también hay que hablar de los conflictos, de las cosas malas que de repente ocurren en obra. Si bien la ejecución sigue su curso normal, hubo algunas partidas que no estuvieron bien definidas en la etapa de diseño, como les decía antes. Entonces, en obra hubo algunos conflictos. Entonces, para eso, la Dirección Regional nos pide la asesoría a nosotros, como Departamento a nivel central, y nosotros a su vez, cuando algunas partidas son muy específicas y no están dentro de nuestra competencia, hacemos valer un convenio que tenemos con el Centro Nacional de Restauro. Y ahí pedimos a las especialistas, en este caso, la especialista en pintura, porque estamos hablando de un problema en las pinturas que están sobre la madera del cielo y, por otro lado, en las maderas de los revestimientos de muro. Entonces, se le pide a este especialista que asista a la obra y que vea la condición en que está y que pueda hacer un informe en cuáles serían los procedimientos a seguir. Bueno, en este caso, había dos problemas. Uno, que durante las faenas de consolidación de la textumbre en las naves de la iglesia, se vino abajo una tabla, una tabla del cielo pintado, que es la que se ve ahí, que es la figura que está en el centro. Entonces, el contratista o el maestro, en ese momento, se asustó y lo que hizo fue pegar la namente. Pero no tenía idea que, al caer esa tabla, en el fondo lo que pasó fue que se dañó la cama pictórica. Entonces, ahí ya es palabra mayor porque, en el fondo, él no tiene la capacitación, tampoco el jefe de obra, y nosotros como arquitectos del departamento tampoco. Entonces, ahí hay que llamar al especialista de pintura. Y bueno, ella claramente dijo, aquí no se hace nada, no lo toquen, solamente consoliden, o sea, fijen la tabla, y después armamos un proyecto de restauración solo para esa área, porque hay que reintegrar la cama pictórica con una metodología, por supuesto, más abuiciosa. Y el otro problema que tuvimos fue que, si bien toda la decoración de la nave central estaba en buen estado, se tuvo que cubrir para hacer todas las faenas de obras civiles en torno a la iglesia. Eso empezó a generar polvo. Si bien estaba cubierta con polietileno, con lanyton, igual, igual traspasó y todo lo que era pintura mural y pintura de cielo quedó con un polvillo, así, pegado. Entonces, ¿qué hacemos? En las especificaciones técnicas estaba estipulado de que el contratista tenía que limpiar, pero no se decía cómo. Entonces, ¿cómo limpiamos esto? ¿Con agua, con esponja, con brocha, con qué? Entonces, ahí el especialista dijo, no, aquí voy a hacer pruebas de limpieza y yo voy a determinar con qué se limpia. Y eso fue lo que hizo. Después declaró un informe y después, cuando todas las obras civiles se terminan y la iglesia estaba casi a punto de entregarse, ahí entra el especialista de limpieza, que no puede ser cualquier persona, y hace el proceso estipulado por ella. Otro de los inconvenientes que se tuvo que enfrentar en este proceso fue la grieta vertical que aparece en una de las fotos que está acá. Esta grieta, ya para el terremoto del 2010, estaba. Después, se fue agrandando. De hecho, en el remesón que tuvimos a principios del 2014, también fue mayor. Entonces, ¿qué es lo complicado de esto? Que esta grieta, que es vertical, que nace desde la coronación del muro y llega más o menos hasta la mitad del muro, estamos hablando de un muro de 6 metros, aproximadamente, es un muro lateral de la nave de la iglesia, pero la grieta está casi llegando al encuentro con el muro de fachada. Por lo tanto, es un punto crítico. Si aquí hay algún ingeniero calculista, me va a decir, sí, es el punto crítico. Por lo tanto, ahí dijimos, ¿tú, qué hacemos? No, llamemos a los ingenieros, llamemos al departamento de patrimonio, qué sé yo, y se paralizó la obra. Ahora, mientras se pide y se consulta un nuevo diseño para ese lugar, ese lugar, esta grieta, lo que se tuvo que hacer fue afianzar de manera provisoria, con esta parza primada, que se ve horrible, toda la fachada de la nave. Cuando la ejecución termina y cose esta grieta, entonces estaríamos dispuestos a sacar esta alza privada. Antes no. Y ese es el proceso en el que están ahora, tratando de terminar esta parte de acá. Pero son complicaciones que nos pasan a menudo, o sea, no es solamente en esta iglesia, es muy a menudo. El otro caso que les quería presentar, ¿cuánto me quedan? Disculpa. Nada. ¿Puedo dejar más tiempo para preguntas? Lo voy a hacer rápido. El diseño de la restauración de nuevas sensores. Esto no es obra, esto es diseño. Esto es muy entretenido, está ejecutándose en este momento, pero está a nivel de anteproyecto. O sea, todavía no tenemos imágenes de proyectos, de cómo va a ser y todo esto. Pero sí lo quise presentar acá porque es un tema relevante. Es una restauración de nueve ascensores. Estos nueve ascensores son del Góreo. Hay cinco ascensores que son de la municipalidad de Mar Paraíso, hay nueve del Góre y hay uno que está ahí a punto de comprarse también por la municipalidad, me parece. Estos puntitos que están ahí son los llamados al número que acabo de decir. Son catalogados como patrimonio industrial, muy relevante para la comuna de Mar Paraíso, están protegidos por la ley de monumentos, tres de ellos están en el sitio patrimonio mundial y todos están en zona de conservación histórica. Por lo tanto, están súper archiprotegidos. El propietario, bueno, como les dije, los años de construcción, el más antiguo del Concepción y van del 1883 y el más contemporáneo es del 1911, que no me recuerdo cuál es. Lo interesante de estos ascensores es que no solamente velo como sistema de transporte, sino que son componentes territoriales que pertenecen a unidades barriales, o sea, les dan un... establecen una satisfacción de una necesidad de transporte a ciertos barrios. Aquí los agrupé más o menos de acuerdo a esos barrios que se mencionan y aparece uno en rojito, que es el que está ahí, que es el Santo Domingo, que no existe, sino que existen solamente los vestigios. Si los contamos todos, darían 16 y yo les mencioné 15, ¿cierto? Los que están en verde se supone que están en funcionamiento y los rojos son los que no están funcionando, excepto la artillería que está en rojo que debería estar en verde, porque se funciona de vez en cuando de manera controlada, no con la capacidad llena porque tiene obviamente un problema mecánico. Hubieron 30 ascensores en Valparaíso y en la actualidad quedan 15. Quise traer esta imagen, que no es oficial, pero me pareció interesante porque salió en la prensa, que yo creo que es para dónde va esta cosa, o sea, tiene que ser un sistema de transporte integrado, no hay otra manera de verlo, tiene que ser un sistema de transporte del siglo XXI con todos los acondicionamientos que merece un sistema de transporte, pero además velar por todos los componentes históricos y patrimoniales que tienen los ascensores, que es una tarea bastante difícil. Vamos a saltarnos esto, ya, porque no tenemos tiempo, contarles que son cuatro licitaciones en curso, la número uno tiene tres ascensores, la número dos, dos, la tres, dos, y la cuatro, dos, y se clasificaron por complejidades, hay ascensores que tienen un plano de rodadura más pequeño y otros que son más grandes, para qué decirle el Moja, no sé si ubican el Moja, que tiene una superestructura del plano de rodadura bastante complicada, entonces, ese es uno de los más complejos y está en el grupo cuatro. Los consultores hicieron sus levantamientos críticos, su recopilación de información histórica, muchas fotos salieron a la luz, pero también hay mucha ausencia de documentación, por otro lado. Hicieron sus planimetrías y todo un registro también de la parte electromecánica, porque sí.